Muchísimas gracias compañeras, estamos adelante de la mano de Dios. Aquí estamos y quiero dar lectura en primer lugar a una nota que nos ha enviado la dirección política y la dirección de representación en la región autónoma del Caribe Sur, representación de nuestros gobiernos autónomos y también del gobierno nacional, una nota que nos han enviado para divulgar el domingo 10 de marzo en horas de la mañana ha hecho su viaje a la Casa del Señor nuestro querido profesor, compañero, hermano, colega, camarada y militante del FCLN William Schwartz Cunningham, quien sirvió al pueblo, a la familia, a todos los caribeños, caribeñas y nicaragüenses con amor, fidelidad, compromiso y valentía infatigables. Celebramos la vida y ejemplo del profesor William Schwartz sabiendo que nos deja su fuerza, su energía, su espíritu inclaudicable de luchas y de victorias, su firmeza y coherencia, su lealtad indoblegable, su amor a toda prueba, a su costa caribe y a su nicaragua, donde destacó en vida como estudiante, como excelente deportista de básquetbol, como maestro, profesor de generaciones, como fundador de Anden, como delegado del Ministerio de Educación, como padre de la autonomía intercultural del Caribe, como secretario político regional del FCLN, como diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo Regional del Caribe Sur, como comunicador radiofónico y militante sandinista, todas las tareas como militante sandinista ejemplar y también estuvo como director ejecutivo de INAFOR. En caminos difíciles, pero plenos, complejos, pero vitales, duros, pero llenos de pueblo, lo despedimos con respeto enorme, con admiración, con reconocimiento y cariño. Hoy lunes su cuerpo será velado en Blufield y mañana martes, después del mediodía, será su funeral, entre el reconocimiento y el cariño de su pueblo. El profesor William Schwartz deja a su hermano Dennis, a su hijo, el subcomisionado William Schwartz Viales, quien es el delegado de Migración y Extranjería en el Caribe Sur, a su hija Michelle Schwartz Viales, a sus nietos Williamcito Schwartz Granado, y muchos otros familiares, amigos, compañeros, que no solo lo recuerdan con aprecio y cariño, sino que viven el ejemplo que nos ha legado, que brille para él la luz perpetua. Y firman los compañeros de la región autónoma del Caribe Sur de nuestra Nicaragua. Gran reconocimiento y gran cariño al profesor William Schwartz. También el día de hoy, nuestro presidente, mi persona, hemos enviado a la comunidad musulmana internacional nuestro saludo del sagrado mes del Ramadán, que inicia, bendecido, hoy 11 de marzo, en tiempos difíciles, tiempos de lucha por justicia y paz para la comunidad musulmana en el mundo. Con cariño y respeto enviamos este mensaje y con cariño y respeto del pueblo nicaragüense deseamos lo mejor que quiere decir justicia, lo mejor que quiere decir paz, lo mejor que quiere decir respeto a la comunidad musulmana en el mundo. El día de hoy, también, compañeros, hemos recibido en nuestra Nicaragua bendita la delegación de la Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el Desarme, encabezada por su secretario general, hermano Ang Yue Hung. Ha llegado acompañado del director para Asia y el Pacífico, hermano Sung Yuning, y la compañera Pu Yuan Sui, vice-directora para Asia y el Pacífico, así como la compañera Guan Shen Shi, coordinadora e intérprete. Están sosteniendo reuniones, han sostenido ya reuniones en la Cancillería, en la República, además en la Asamblea Nacional con su presidente y su directiva, doctor Gustavo Porras y la directiva, y con la profesora Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Hoy empieza un simposio que tendrá lugar en la Casa de la Soberanía, Miguel Descoto Brockman, con la participación de representantes de instituciones de gran importancia en nuestro país. Consejo Nacional de Universidades, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Medios de Comunicación, Ministerio de la Juventud y las Asociaciones y Movimientos de Juventud Sandinistas. 19 de julio, 45-19. La Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el Desarme trabaja para fortalecer el entendimiento mutuo, para promover la cooperación mutuamente beneficiosa, rechazar la guerra, promover paz en el mundo, y trabaja bajo la autoridad del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. Bienvenidos, compañeros. Esta semana vamos a inaugurar dos comisarías de la mujer, una en León, que es la 302, y el jueves en Mulucucú, 303, y también una unidad de seguridad ciudadana en el municipio de Quilma. Viviendas, calles, caminos, puentes, en todo el país a cargo del modelo de alianza, gobierno nacional y alcaldía. Luego tenemos también plantas de tratamiento de aguas residuales en Chinandega, construyéndose para 25.500 familias de esa ciudad tan querida, Chinandega Heroica. También tenemos compañeros, compañeras del Ministerio de Educación inaugurando obras en Masaya y Rivas, infraestructura escolar, y luego realizando todo tipo de encuentros para llegar al 21, que tenemos el Congreso Nacional e Internacional sobre Educación Especial, y además las conmemoraciones de nuestra epopeya heroica, la Cruzada Nacional de Alfabetización. Además de que en la primera semana de abril vamos a estar entregando los reconocimientos a los mejores docentes y alumnos de todo el país. Luego en el Inateca hay cursos de gastronomía nuestro-americana y títulos de propiedad 460 en Nindirí, Condega, San Isidro, Cocotal, San Fernando, el cual, Wibuilí, Ginoteca, El Tortuguero, El Ram, Y vamos adelante. Usulacero entrega créditos a protagonistas en 250 grupos solidarios, mil protagonistas el día de hoy, en, estamos hablando de 40 municipios y energía que estrenamos en San José de Bocay, Santa Rosa de Tapascún, departamento de Ginoteca, 505 hermanos y hermanas de 100 viviendas, Iluminación Pública en la Colonia Miguel Bonilla para 1.700 protagonistas, Ministerio de Salud y distribuyendo tallímetros y equipos para precisamente los censos de nutrición y los censos de desarrollo de los niños pequeños y luego compañeros, compañeras, enfatizar otra semana para el trabajo, la seguridad y la paz, fortaleciendo, fortaleciendo esa concordia que gracias a Dios vivimos en nuestra Nicaragua, bendita, unida y siempre libre. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos. Vamos adelante por el bien de todos. Abrazo.